Bueno, mucho gusto. En efecto, mañana por la mañana tendremos una reunión, estaremos acompañando al señor Presidente de la República en una reunión con doña Alicia Bárcenas, que es la encargada, la que dirige esta comisión tan importante. Y pues la expectativa es terminar de consolidar una ruta crítica para la firma de un acuerdo de asistencia técnica para el país, para poder fortalecer ya la ruta y las medidas de política que el presidente Hernández está orientando en su plan de gobierno y su política presupuestaria para estos años. Me estoy refiriendo a una asistencia técnica primero para poder tomar las medidas adecuadas y poder fortalecer las medidas para el crecimiento económico, pero un crecimiento económico que incluya a más personas, que genere más empleo, un crecimiento económico, como ya hemos visto, que hemos empezado a expuntar en los temas del agro, en los temas de infraestructura y otros rubros. Entonces, vamos a hablar sobre una asistencia técnica sobre ese tema. También sobre los temas de los objetivos de desarrollo del milenio, que ya es en el marco de una agenda internacional con Naciones Unidas. También otros temas específicos en los temas de medición de pobreza. Necesitamos que la CEPAL nos acompañe ya en este esfuerzo de medición, porque el país ha iniciado la medición de pobreza en dos niveles, tanto la pobreza de ingresos, que es como se mide a nivel en todos los países, pero también la pobreza multidimensional, que nos acompañe y nos den asistencia técnica a las instituciones. Entonces, esos serían básicamente como los tres temas fundamentales. Y otros temas en materia de política fiscal y reformas tributarias, también con una perspectiva de inclusión económica y social. Son como cuatro temas los que vamos a estar abordando con la CEPAL. ¿Qué mensaje manda a la presencia del presidente Hernández? A la... No, la gente de CEPAL, ¿qué mensaje manda? Bueno, no. Él viene a ratificar su compromiso. Podría poder comentar con ellos, a fortalecer su vínculo con este organismo tan importante, en una agenda para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para la reducción de la pobreza, fundamentalmente. Ese es el mensaje central, ya que esa es la prioridad del presidente Hernández. Y también es de seguir avanzando en estos temas de reforma tributaria, pero con una perspectiva pensando en la gente, pensando en el crecimiento económico, pero también pensando en que las finanzas públicas tienen que seguir manteniéndose sanas y ordenadas. Así que estas cosas tienen que ir complementándose entre sí. ¿Qué resultados debería dejarle al país un convenio de esta naturaleza con la CEPAL? En materia de crecimiento económico, usted decía, con mayor alcance, que sea más inclusivo. Para el caso Chile, es un ejemplo de ello, la economía una de las más sanas en América Latina y en el mundo entero. Bueno, la expectativa es que esas asistencias técnicas nos permitan fortalecer nuestras instituciones. Tener instituciones fuertes para seguir consolidando esta ruta, esta toma de decisiones, estas políticas públicas, que los liderazgos, que los ministros o responsables también de dirigir todas estas instituciones tengan cada vez más herramientas, más conocimiento y fortalecer ya esta ruta que hemos empezado en eso. Entonces, al final, la asistencia técnica lo que ayuda es a tener instituciones fuertes y a fortalecer el conocimiento del país y me refiero no solamente a las instituciones de gobierno, sino también poder compartir con organizaciones de sociedad civil, con ONGs que decidan acompañarnos en este camino por un crecimiento económico incluyente y por una agenda de reducción de pobreza.